... Lo primero es agradecer a... ...tanto a todos los empresarios y todos los responsables de los proyectos que tenemos iniciados... ...que acudan, que acudan a esta jornada que la informativa... ...esta jornada de un poco analizar el estado de todos los proyectos... ...que tenemos en Andorra, agradecer muy mucho la presencia del gobierno de Aragón... ...que quieras que no, es lo que nos da el empuje y el peso suficiente... ...para poder continuar con estas iniciativas. La jornada de hoy es muy importante porque viene a confirmar las expectativas... ...que se han ido generando en los últimos meses... ...y esta confirmación no la damos el alcalde de Andorra, Joaquín y yo mismo... ...la da la presencia aquí de los empresarios, de los inversores... ...con lo cual estamos ya tocando con los dedos un futuro muy prometedor. Por dar algunas cifras, en este momento se valora la existencia de 11 proyectos... ...absolutamente verosímiles, prácticamente confirmados... ...cinco de ellos ya tienen la declaración de interés autonómico... ...otros dos están tramitándola, a uno me referiré ahora... ...y hay otros que se están negociando con ellos y que a lo mejor no necesitan... ...ni siquiera la declaración de interés autonómico. Refrendando las cifras que da Joaquín, el alcalde... ...les diré que esto supone la inversión de 3.100 millones de euros... ...la creación durante la construcción de las plantas, de las fábricas... ...de 4.500 empleos y una vez construidas, una vez puestas en marcha... ...las actividades, el mantenimiento de 2.000 y pico empleos estructurales... ...1.300 de los cuales eran fijos y la mayor parte de ellos muy cualificados. Hay diversas situaciones, hay empresas en las que ya tenemos el... ...que han comprado el terreno, que incluso han buscado ya un gerente... ...o un jefe de mantenimiento para la planta, como puede ser JV20... ...o como por ejemplo Forestalia con su proyecto de Arapeles... ...que realmente tienen las naves y viendo las sinergias que se están creando... ...pues con otras empresas están apostando por acelerar un poco... ...esta implantación. Les decía que hay una a la que me iba a referir, que es Catalina de Nagas... ...donde hay una serie de empresas de mucha importancia... ...está Naturgy, está Fertigloss, hay algunas empresas de mucha importancia... ...porque es una inversión absolutamente descomunal... ...que situa Aragón en posición del liderazgo mundial en la producción de hidrógeno verde. Y les digo que me iba a referir expresamente a esta iniciativa... ...porque el día 17 de mayo en el Consejo de Gobierno declararemos... ...primero el interés autonómico, segundo el interés general... ...y como consecuencia del interés general iniciaremos la tramitación... ...el piega correspondiente para llevar a cabo, para facilitar esta importantísima inversión... ...de 1.700 millones de euros que producirá 80.000 toneladas... ...cuando esté a velocidad de crucero la planta. Pues el proyecto está ya en pleno desarrollo, estamos bastante avanzados... ...esperamos tener el desarrollo completado y el cierre financiero alcanzarlo a finales de 2024... ...y el proyecto que esté plenamente operativo a finales de 2027. Este es un hidrógeno verde, totalmente verde, producido con electricidad renovable... ...la electricidad renovable se va a generar aquí en Aragón... ...y la particularidad de este proyecto es que el 100% de la electricidad que se genere... ...se va a utilizar para crear una industria de alto valor añadido... ...en la producción de hidrógeno que va a estar desarrollada en Aragón. Parte de ese hidrógeno se va a utilizar para producir fertilizantes en el Levante español... ...pero que dará una gran parte de hidrógeno disponible que se pondrá a disposición en Aragón... ...para generar una industria, como digo, de alto valor añadido... ...que permitirá un desarrollo industrial en torno al hidrógeno verde. De todas formas, no pierdan ustedes la perspectiva de que es importante... ...lo que aquí va a hacer este elenco de inversores, lo que va a hacer Endesa... ...con su proyecto del Nodo, pero a mí me satisface más si cabe... ...lo que van a hacer inversores aragoneses, lo que va a hacer Forestalia... ...lo que va a hacer Terbalis, lo que va a hacer Arcoiris... ...lo que va a hacer Oxaquín, que ya es una empresa implantada con fuerza en Alcañiz... ...eso me satisface más si cabe, porque desde luego está bien que vengan inversores... ...de fuera del territorio a potenciar la economía del territorio... ...pero cuando los empresarios, los inversores locales se encuentran... ...oportunidad de negocio sin salir de Aragón, a mí eso me produce una doble satisfacción.